Hola a todos, soy Cobra y estamos de nuevo en el Fortix. Vamos a ver, ya llevamos la mitad, más o menos. Tenemos las zonas verdes, zonas azules tenemos unas cuantas. Lo de las coronas creo que si llegas a cierto margen de puntuación o haces todos los objetivos mapa, pero como ya dije en el capítulo pasado, me apetece pasarme el juego. ni puntuar mucho, ni hacerlo todo, ni nada. ¿Quieres? pasármelo y disfrutar. No sé por qué intento cancelar al otro este primero, porque la verdad es que son bastante ínteles. Son los cañones y las ballestas. Lo demás... Venga... Madre mía, encima sonar lentos... Venga... Que no sonar lentos... Venga... Venga... Poder hacerlo... Poder hacerlo... Poder hacerlo... ¿El ansias? No puede. El ansias no, el ansias. No sé ni hablar. Y este juego es para ir tranquilo, con calma, viendo lo que haces. Poder hacerlo... Poder hacerlo... Poder하기... Poder hacerlo... Poder Tenemos que perder eso. Poder hacerlo... Donde hacerlo... ¡No Manuel! Poder hacerlo... Todos nuestros enemigos... O también por intentar abarcar mucho y coger demasiadas cosas de una sola vez, también me matan. Porque soy un ansias. Mira el dragón, ha dado con la puntita del ala. Ansias a topo. A ver, un poquito más. Y queda esta torreta. A ver, estoy atrapado aquí. Casi, casi. Dispare la ballesta. Y abre esta. A ver. Ahora para dónde? A la izquierda no puedo, tiene que ser para la derecha obligatorio. A ver, es que te hacen dar unas vueltas. Las hostias que se pegan contra las paredes. Son ansias. Y me matan por rápido. No. 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 Aquí está. Me matan. Sí. No. Así es. herapropo. Pe favor me matan bien por ahí. No, pero no sé qué. Soy un flipao Soy un flipao Ya tengo que volver Venga ya Esto es una mierda Este mapa tan laberíntico ¿Puedo volar? ¿Se mantiene luego volar o qué? No sé cómo ha hecho esta zona ya... No hay torretas, pero sí dragones... ¿Dónde estoy? Ande, iros a tomar por culo por ahí... Al menos esta no es en plan laberinto... No... Venga, venga, venga... Venga, venga, venga... Bueno, como siempre, lo mío es hacerme el flipao... Voy a hacer un cuarto del mapa... Vasca... Leñador... Venga, 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 venga... Venga, 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 venga... Venga, a tope con el flipao... Venga, 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 venga... Mira lo fácil que sería coger esa catapulta... Y quitarme una torre esta encima, pero no me gusta complicarme... Venga, 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 venga... Un fly aquí me vendría muy rico... Venga, venga... Venga, venga... ¡Ahhh! El oro ese si se da. A ver si no le da la vuelta que le eche. ¡Ah ya está! Creo que va a coger el cuadro restante, no lo de en medio. La idea lógica. Se encuentran bajo la fría sombra de una montaña ardiente que se alza en la fría sombra de la ciudadela ardiente. Sombra, sombra. Ardiente, ardiente. No sé. Diversidad más en la frase. Por favor. A ver. No me decía de las negras. Cada esquina hay una torre mágica. Que lento voy. Que lento voy. Que lento voy. Que lento voy. Madre mía. Vale, solo eso sazonado por la lava o lo que le eche sea. Que te siguen. Mira la energía. Mira, mira. Madre mía. Como se chetan, ¿no? Vale. 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 Gracias por ver el video. Encuentificado. Vale. W Jared. Mévira esa, ¿no? Tengo un dragón ahí, atrapadillo, me vale. A ver qué música va a tocar. ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tiene cerrado el de la guapa! ¡Pero el de la guapa! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Anásothesis ! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡A ok! Venga, a ver, siguiente. Lagón rojo. Radiación te mata al instante si los tocas. Pero que miedo es esta. Como se flipan. A los que disparan. Madre mía. Dejarme en paz. 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 Madre mía, que salen tres. Un poquito murciélago. De verdad. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Otro fuera. Y otro fuera. Y otro fuera. He dicho ya que me caen más los murcilagos. No sé si lo había comentado. Me voy a dejar ese encerrado ahí, muy gustosamente. Me quedo una vida. Madre mía. Un modo concentrado, por favor. Concentrado. No! Madre mía. Qué estrés. No! Los morcelos. No! Ah, bueno. Justo mando una vida extra. Qué suerte. Lo demasiado. De verdad que... Es horrible. No, no, no. Estás bien. No. No, no. Estás bien. No, no. hay que que te rastreen los cañones enemigos, también es una puta chetada. Dejadme tranquilo. Vale, 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 vale. 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 Me queda menos, no me da una vida, no me va a venir mal. Vale. 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 Lo mucho. Vale. 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 en el siguiente vídeo.